Cara, te decía, ¿cuáles son las sensaciones de un torneo irregular en Atlético Carlos Paz sabiendo que a falta de tres fichas, lamentablemente ya prácticamente no luchan por nada? Y sí, es así, no nos jugamos nada ya, pero hay que seguir entrenando igual para el año que viene empezar con todas las pilas, ¿no? Y vamos a tratar de ganar estas tres fechas. ¿Cuál crees que fueron los motivos de la irregularidad de Atlético? ¿Por qué no se obtenieron tan buenos resultados como quizás el año pasado? Y yo creo que se nos fueron muchas bajas, ¿no? Que eran, jugaban siempre titular y eran fuertes. Y bueno, ahí teníamos que empezar de cero de nuevo el equipo y hasta que se formó creo que no fueron saliendo las cosas bien. ¿La idea es cerrar mejor posible el torneo ahora con Atalaya, Begrano, Talleres? Sí, yo creo que va a ser una buena oportunidad para seguir sumando y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a tratar de ver lo mejor todos juntos, ¿no? ¿La clave para que el sábado queden los tres puntos en casa? Y yo creo la intensidad, que siempre venimos mostrando en todos los partidos, ¿no? Y bueno, tratar de jugar y desbordar y plastimar por la orilla, ¿no? ¿Conforme con tu actuación personal en los últimos años en Atlético? Sí, sí, yo creo que personalmente me siento muy bien ya y creo que estoy en la mejor manera, ¿no? ¿La di a seguir? Sí, sí, por lo menos seguir y seguir acá nomás, a ver qué se me da. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos.